Su amor por la música lo ha impulsado a pesar de sus problemas de salud, aprender a tocar varios instrumentos. El primer instrumento que aprendí fue la batería, luego toqué el saxofón, pero los problemas de salud aparecieron y yo decidí continuar en la música tocando ahora el violín. Hace tres años, Jorge Luis Guerrero Montero formó el ensamble musical Toque Nuevo. La agrupación está integrada por 12 jóvenes talentosos, platica el director del ensamble, Jordán Salas Morales. El grupo Toque Nuevo está conformado por niños y jóvenes con distintos tipos de discapacidad. Después tiene síndrome de Down, hemos tenido chicos con déficit auditiva, autismo también. Un ensamble musical conformado por un montón de instrumentos que es difícil, ¿no? Un poco nombrarlo. Hay de todo, hay alientos, hay violín, esa conjunción también está un poco inusual. Tenemos dos baterías, que es también otra de las cosas por las que la gente luego suele voltear a ver el grupo. Para lograr un concierto musical, la agrupación ensaya por canción hasta 12 horas. El compromiso de las madres y padres de familia para que los integrantes acudan a los ensayos y presentaciones musicales es indispensable para alcanzar las metas de Toque Nuevo. El mensaje está muy claro. Primero que nada, demostrar que nosotros tengamos una discapacidad diagnosticada, no es nada limitante para llevar a cabo nuestros sueños, ¿no? Claro está que el ejemplo número uno en este caso, pues es Jorge Luis, que de la nada aprendió a tocar instrumentos. Toque Nuevo se ha presentado en varios escenarios de Veracruz y del país. Y la agrupación está abierta para recibir nuevos integrantes sin distinción de edad y condición. Majalete Guevara, La Milla RTV, Más Noticias.